saludos y sed bienvenidos a mi canal hoy voy a realizar para vosotros un vídeo de noticias el cual iré al grano voy a tomar un descanso de lo que vendría a ser league of legends en mi canal y ahora os voy a explicar el porqué el motivo de esto es que a día de hoy para yo subir contenido de league of legends a mi canal tengo que hacer una cantidad de trabajo impresionante completamente ridícula y personalmente afecta como decirlo a demasiados factores en mi vida como para continuar de forma día a día a día a ver que os comente yo cuando tengo que grabar un gameplay de league of legends depende mucho de cómo esté la situación es que voy a decir con esto voy aquí a jugar le doy al play y normalmente intento poner todo lo posible de mi parte para que el gameplay y la partida salga lo mejor posible intento jugar siempre campeones adecuados intento adaptarme a necesidades de mi equipo intento bueno ser un buen compañero e intento hacer la partida lo más amena si el viento está favorable si el viento está a favor normalmente puede ser jugar una partida o jugar dos y ya tengo el gameplay si el viento es favorable no va a haber ningún tipo de problemas a pesar de que tengo que mutear continuamente porque mejor no leer lo que dicen los compañeros a pesar de que tengo que ser bastante tolerante en definitiva a pesar de muchos factores si el viento está favorable normalmente hacer un gameplay no es difícil es una partida o dos partidas a lo sumo y ya tengo el gameplay sin ningún problema ahora cuando el viento está desfavorable cuando el viento está desfavorable qué es lo que me ha pasado este fin de semana debo decir qué es ir al infierno y con el infierno quiero decir que cuando la gente está flameando cuando hay muchas discusiones cuando hay muchos trolls cuando por ejemplo tengo jaleo en mi casa en mi zona donde estoy grabando o cuando van ocurriendo una tras otra acciones externas que yo no puedo controlar es muy 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 difícil que grabó un gameplay pero muy difícil este fin de semana para poder grabar un gameplay y solo lo he conseguido en una ocasión un gameplay con nasus he tenido que estar de cinco a ocho horas con el ordenador jugando a league of legends y todo ello para acabar en el infierno no lo digo de otra manera ha sido para mí muy molesto no lo puedo decir de otra manera ha sido para mí bastante negro y ha sido para mí partidas que realmente la mayoría de ellas no ha estado bien decir que yo cuando tengo que grabar un gameplay normalmente es la primera o la segunda partida la que se va a grabar la que va a salir adelante porque el resto ya por desgaste por mero desgaste no van a salir bien está el hecho de que pues estoy cansado de grabar estoy cansado de darle caña tengo otras obligaciones que atender que a lo mejor tengo que dejar de lado para intentar grabar el gameplay de league of legends en definitiva que cuando el asunto se pone negro y es más fácil que se ponga negro que se ponga blanco grabar un gameplay de league of legends es la odisea de la especie un gameplay bueno si quieres grabar un gameplay malo sin ningún tipo de calidad sin ningún tipo de cómo decirlo de amor propio por tu trabajo entras a una partida haces lo que te da la gana lo grabas y lo subes y chapó como hacen otros youtubers de league of legends personalmente yo como tengo esa ética laboral esa ética de decir yo quiero sacar el mejor gameplay yo intento siempre hacer lo mejor que puedo pero estar siempre al 100% es imposible y cuando como ya he dicho el asunto se pone a negras es muy 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 complicado yo como persona os digo ya si no fuera por mis suscriptores por vosotros que me apoyáis que me continuamente transmitir una sensación positiva la mayoría de vosotros yo no intentaría estar tanto tiempo con lo que vendría a ser league of legends por el hecho de que no es bueno no es sano no es sano estar de 5 a 8 horas para grabar un gameplay no es sano pero realmente ya hemos llegado a un punto en el cual es simplemente demasiado y no se puede seguir así no puedo estar yo a tantas decir que este fin de semana por estar tanto tiempo jugando y por haber estado tanto intentando grabar un gameplay he bajado a platino bueno estoy en platino 2 y realmente está mi mmr miedo oculto para bajar hasta platino 5 platino 4 completamente ridículo por lo tanto realmente esto ha sido un shock un shock para mí y muy fuerte muy 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 fuerte ahora diréis bueno a lo mejor es por esto porque ha sido una mala racha a pesar de que yo lo he explicado todo porque está hoy un poco como voy a dejarlo un poco de lado por todos los problemas que tengo de producción por todos los problemas que pueden llegar a surgir en definitiva pero por si alguno piensa que esto es lo único que es una mala racha que no que te estás inventando un montón de excusas aquí para dejarlo no yo si subiré de vez en cuando algún gameplay de league of legends pero será de forma ocasional no me voy a estar ahora es cinco o seis horas grabando 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 para que tengan que tirar la mayoría hablando en plata la papelera de reciclaje porque no son gameplays que realmente valga la pena verlos aquellos que jugáis a league of legends sabréis que cuando le dais a jugar lo que te toque es la ruleta rusa a ver qué pasa con todo esto dicho luego también está el contenido de guías de league of legends en mi canal que también entran en el club de los voy a dejar un poco de lado qué quiero decir con esto lo que os voy a comentar ahora lo llevo arrastrando desde hace ya un par de meses concretamente desde que acabó la pretemporada he hecho ya más de 200 guías 300 250 guías no sé una cantidad de guías de league of legends completamente ridícula es decir que ya el guionizado el juego no lo puedo decir otra forma lo he guionizado y ahora qué guía subo qué guía subo si es que estoy en ese problema ya he guionizado el juego ya prácticamente no tengo más el juego está parado desde hace bastante tiempo no sacan nada nuevo lo tienen muy estabilizado no es como como antes que tú cogías pasaba el parche y era todo nuevo un montón de cosas había mucho trabajo por delante mucho que explicar mucho que adaptarse mucho que hacer pero a día de hoy pasan los parches y si va cambiando el meta game pero no es lo mismo que antes no es lo mismo que antes ni mucho menos antes había muchísimo que hacer cada vez que cambiaba el parche a día de hoy no hay nada no hay nada no hay nada que hacer en league of legends simplemente cada vez que cambia el parche cambia el meta game y poco más no no hay mucho más no tienes análisis que hacer no tienes un campeón nuevo cada cada dos tres semanas no tienes trucos y todas trucos que explicar no el juego no cambió por decirlo de una manera no cambió de forma muy muy fuerte en la pretemporada que es lo que ocurre normalmente en ese momento del juego que cambian todas las maestrías que cambian lo que vendría a ser la forma de jugar a league of legends que añaden hechizos nuevos objetos en definitiva que el juego en la pretemporada cambios muy bruscos y entonces hay mucho trabajo por delante pero no cambio no cambio para nada y realmente lo que vendría a ser guías 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 no tengo más nada que explicar ya lo he explicado todo hasta que el juego vuelva a cambiar por lo que los que me seguís continuamente en mi canal os habéis dado cuenta de que últimamente las guías están dividiendo a tres guías las guías de los campones más poderosos los cambios del parche el truco del parche si lo encuentro y los consejos para triunfar o cómo adaptarse a los cambios del meta game se acabó esas son las guías que tengo ahora mismo y no hay más meramente porque no hay nada más que explicar es que ya lo explicado todo no tengo más nada que explicar y de vez en cuando bueno también salen las guías de campeones que cuestan también bastante de producir por el hecho de que estas guías tengo que documentarme si es un campeón que no utilizo tengo que ver sus objetos tengo que ver exactamente cómo se juega luego cuando estoy haciendo la guía me puedo equivocar luego haciendo la guía me pongo yo a pensar a pensar a pensar y me pregunto bueno y no habría otra forma de hacerlo no habría más posibilidades no habría otras opciones más de las que dicen o las que me voy enterando yo por otros medios que cuando ya empiezo a pensar a calibrar a calibrar me doy cuenta de que estos medios son bastante pobres en términos de información en muchos casos y en definitiva que es muchísimo trabajo también que a mí hacer una guía de campeones hacer guías de league of legends pues hasta cierto punto me gusta porque si no me gusta no lo haría pero en guías ahora mismo hay un vacío un vacío muy fuerte y hasta que riot no vuelva a coger y a decir mira actualización mega actualización que la próxima va a ser los tanques de vanguardia y haya mucha información que dar y muchas cosas que ver realmente no tengo mucho que contar ahí está el aspecto y este problema lo llevo arrastrando desde hace dos meses lo llevo arrastrando porque no hay nada más si el engranaje grande de league of legends si el juego no se mueve los demás engranajes pequeños que seríamos todo lo demás no nos podemos mover con él porque es imposible no se puede sacar ya petróleo de donde no hay es que no hay petróleo no puedes sacarlo no hay no puedo sacar contenido si riot no mueve el juego simplemente es un gameplay tras otro gameplay tras otro gameplay y ya os he explicado que dependerá de cómo se ponga el mundo si está blanco será fácil si está negro será muy difícil o prácticamente imposible y si encima sale un metagame que sea negro para mí como jugador es decir que se me ponga de cara un metagame que no sea bueno para mí pues más y más complicado y realmente en esta temporada 2017 tampoco sería tenido yo un metagame de cara favorable en ningún parche o casi en ningún parche bueno con todo esto dicho con todo esto mencionado que estoy explicando ya las razones estoy explicando lo que es la producción debo comentaros lo siguiente yo gameplays de league of legends de forma ocasional si subiré o sea por ejemplo cuando salga galio subiré galio seguramente me animé y haga una partida con galio e intente subirosla pero día tras día no puede ser no puede ser porque como se ponga el asunto negro nada y las guías pues os seguiré subiendo la guía de los campeones más poderosos es la guía que más se ve en mi canal es la guía que realmente más me está dando el resto no creo que sea necesario seguir produciendo realmente no lo veo necesario la diferencia de nivel de contenido es muy baja si en algún momento me siento con ganas no decirlo de otra manera pues intentaré haceros alguna guía de campeón alguna guía que yo pueda haceros y que os guste y que esté bien realizada con buen contenido pero poco más y principalmente tendré que tener bastante tiempo libre que a día de hoy se me está poniendo cuesta arriba también esa parte con todo esto dicho que voy a hacer que voy a hacer con el canal porque al fin de cuentas lo que estoy diciendo en este vídeo de forma más completa es que voy a subir mucho menos en términos de league of legends y mi canal se basa prácticamente y de forma exclusiva por no decirlo de otra manera en league of legends pero si está costando tanto hacer gameplays y las guías ya no hay más guías que hacer yo ya no puedo sacar de donde no hay como ya mencionado y realmente como decirlo el contenido se va a reducir mucho en el término del lol pero algo habrá que hacer lo que voy a hacer a día de hoy y que me apetece hacer es voy a empezar a subir partidas de civilización 6 principalmente es un juego que me compré que me gusta bastante es un juego bastante complicado es el padre de los juegos de estrategia y es un juego muy bonito realmente me apetece subir partidas de este juego y si os interesa pues aquí estoy repaso a lo que os he dicho repaso a lo que os he dicho por los problemas que tengo a día de hoy de producción y por el hecho de que el juego realmente está parado no se puede decir de otra forma y riot no quiere mover no quiere mover el juego yo más petróleo no puedo sacar es relativamente imposible y por todo el trabajo y laboriosidad no se puede decir de otra forma y tiempo que requiere sacar contenido de league of legends voy a reducirlo drásticamente un gameplay de vez en cuando de forma muy ocasional esporádica las guías os mantendré la guía de los campeones más poderosos es la guía que más se ve es la guía que sé que más vais a necesitar para seguir jugando en league of legends y de forma ocasional también pues os subiré alguna guía de campeones si tengo más tiempo y la puedo realizar por lo demás voy a empezar a jugar a civilización 6 os voy a traer gameplays de ese juego y espero que os guste nada más chicos al fin y al cabo hablando en plata esto es una mierda decirlo así de forma clara esto es una mierda en el sentido de que league of legends bueno llevo bastante tiempo con el juego pero hay que saber que cuando hay que por decirlo de una manera parar un poco y realmente darse cuenta de que estás haciendo un trabajo un sobre esfuerzo muy excesivo realmente y nadie más os siento que ni siquiera riot intenta mover un poco el juego para que youtubers como yo pues realmente tengan cosas que hacer porque a día de hoy el juego está parado bueno gracias por ver el vídeo chicos yo os aprecio a todos como bien sabéis sabéis perfectamente que siempre he valorado mucho y siempre valoro vuestros likes vuestros comentarios vuestras opiniones comentadlo si queréis abajo en la descripción del vídeo si me queréis seguir preguntando cosas de league of legends pues seguís preguntándome cosas no tengo ningún tipo de problema y bueno entramos en una nueva etapa y espero que ríos despierte en algún momento y realmente ponga las cosas un poco más de cara que no sea tanto trabajo tanto trabajo tanto trabajo para sacar contenido bolero bueno gracias chicos y nos vemos hasta la próxima adiós